Wow, no puedo creer que lo hice. ¡Holi! Aquí después de tiempo con otro reto porque... no sé. En fin. Hace unos días en Instagram me topé con este reto que me llama la atención. Consiste en dibujar tu personaje en cuatro estilos de artistas que te gusten y hacer un collage. Antes de que empiece me hice una base como para tener una idea de las proporciones y no quería irme de eso. Ahora sí, el primero que elegí fue Pochan. La verdad es que lo comencé a seguir en Twitter, no en Instagram. Pero en cuanto lo vi me enamoró su trabajo. La forma en la que hace sus líneas y cómo logra tanta naturalidad en sus chicas es realmente envidiable. Hace un par de años me compré su inktober digital. Ojalá pudiera con un melón físico. Y realmente es genial todo lo que hace. Cada vez sube encima más dibujos pintados y ¡oh! Por Dios, mira ese pintado. Y bueno, para tratar de imitar su estilo traté de usar un pincel con un estilo algo rugoso para simular un poco el liner tradicional que lo caracteriza. Sus ojos son bastante redondos, con pupilas dilatadas. Traté de buscar que tuvieras detalles similares que lo caracterizan en su conjunto. Porque el pintado de los rostros dentro de todo es bastante simple. El sombrado realmente copado que tiene cuando se lo da en el volumen de los cuerpos. Y yo no logro captar eso porque solamente estáis en las cabecitas. Y bueno, así es como quedó el primero. Vamos por el siguiente que es Pixkeffier. La verdad que no conozco mucho al artista porque normalmente investiga un poquito ese tipo de cosas. Pero realmente es inspirador para mí. Una parte de mí siempre va a tener esa atracción por el tipo de ilustración más raro, más fuerte. Trata de expresar mucho con sus ilustraciones. Me gusta cómo juega con los contrastes. Y que no necesita llenar de colores, ni filtros, ni nada sus ilustraciones para transmitir todo lo que quiero transmitir. Y eso realmente me gusta porque hace que realmente sus trazos sean lo potente en sus ilustraciones. Y bueno, esta versión de Jara me costó un poquito más. Principalmente porque siento que el rostro me quedó algo rarito. Quería que tuviese más cachetitos y eso me jugó muy en contra. Igual, siento que capté un poco el estilo del artista. Acá además de simular la línea tradicional, también intenté simular el lápiz del sombreado. Toqueteando así a lo bestia. Pero igual, me gustó el hecho de solamente usar un color y hacer un contraste con los ojos. Aunque me hubiese gustado usar más colores, siento que esto transmite más el estilo de Pixkeffier. Y bueno, así quedó. Ahora, vamos al próximo, que es mi amado y nunca bien ponderado, Ilya Kusinov. ¿Y qué puedo decir? Además de que soy re fan de este tipo, que me cumple sus dos artbooks. Y me hubiera encantado ver su película en el cine. Me hubiera gustado ir a su galería de arte, pero no se puede todo en la vida. Y bueno, ¿qué puedo decir de este artista? Fue de la primera oleada emergente de artistas así que hicieron furor en internet. Y estuvo envuelta en varias polémicas, pero igual eso no lo detuvo en su carrera. Y hoy en día es un artista y diseñador, ilustrador y animador conocido a nivel mundial. Y aprecio mucho eso de su trabajo y realmente me inspira mucho. Y siento que su arte es realmente reconocible hoy en día. A principio no me sentía segura de cómo lo estaba haciendo, las proporciones. Pero una vez que definí el lineart y la paleta de colores, creo que se empezó a ver un poco más parecido su trabajo. Y sin duda quería imitar su estilo más simple y característico en donde tiene blancos y negros plenos. No sé, me vuelve loca eso. Y bueno, así quedó. Este realmente me gustó como quedó. Y vamos con el último que es una de Denise. Otros amores platóricos de Adelanguis. Aunque no sea tan conocida a nivel mundial como Ilia, su trabajo no tiene nada que envidiarle. En cuanto vi una de sus ilustraciones, dije que artista tan zarpado. Y terminé descubriendo de que en ese momento iba a lanzar un árbol y dije, ay por Dios quiero este árbol. Y al final lo conseguí. Y obviamente, y para mí este tipo es una inspiración total. Y aunque obviamente mi trabajo no se le parecen mis palos, yo siento que de estos cuatro artistas que elegí, fui influenciada de alguna manera. Siento que fue de los cuatro el que más tiempo me llevó de las ilustraciones. O sea, imitando los estilos. Porque no lograba encontrarme conforme con las proporciones que usaba para hacer a Jara. Pero obviamente eso no me iba a detener. Cuando realmente sentí que iba por un buen camino, comencé la verdadera batalla. Que fue pintar en el estilo de Mateo. Hasta que no probás pintar con el estilo de otro artista, no entendés realmente lo que cuesta su laburo. A veces me pregunto, ¿cómo es que hacen para dibujar tanto, con tanto detalle, con tanta, no sé, grosedad, grosura? Pero bueno, es como siempre digo, es práctica. Y muchos años haciéndolo. Y bueno, todo es realmente algo que siempre voy a admirar de estos artistas. Bueno, así que en sí por eso decidí hacer este reto. Para forzarme a aprender cosas nuevas. Y volver a reapreciar a estos artistas que nunca me gustan. Y ser un poquito mejor que ayer. Así que bueno, esto fue el resultado. Y todo por el día de hoy. Ya no prometo nada. Voy a hacer los videos cuando me sienta bien. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.